Somideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena, Guanajuato Amanezco en cama ajena, amanezco en cama ajena Amanezco en cama ajena, amanezco en cama ajena Música 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 Varias veces te busqué alrededor de tus camas Varias veces te busqué alrededor de tu cama Albre que no te encontraba, gotas de sangre lloré Albre que no te encontraba, gotas de sangre lloré Ay hombre Con toda la sangre lloré 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 Música Anoche jugué con Juana De anoche jugué con Juana De anoche jugué con Juana De anoche con Petrona No se me han quitado las ganas de tu cama ver rochona Ay Carmen De tu cama ver rochona De tu cama ver rochona De tu cama de rochona De tu cama de rochona Ahí la que vas volando Que ahí el pico lleva un hilo Ahí la que vas volando Que ahí el pico lleva un hilo Dámelo para coser A este corazón herido Dámelo para coser A este corazón herido Ay hombre A este corazón herido A este corazón herido A este corazón herido A este corazón herido Gracias por ver el video.